Música Bueno amiguitos, vamos a empezar con este nuevo tutorial ¡Muy bien! ¡Saluda a la gente! ¡Llora! 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 Esa cosita de molla Bueno, está que juego aquí abajo, así que esperen muy rápido Bueno, vamos a empezar Esta es... Esa es mi cocina Esta es una paleta de Pinky Rose Cosmetics Es una marca, no sé si será nueva, pero la verdad es que está muy bonita la paleta Este es el empaque, es por detrás Y si la sacamos, vemos que es así, dice Sprite Lines Y lo bonita y lo chévere es que viene con su espejito, así todo chévere Chévere Y estos son los colores Vamos a ver un enfoque a cámara Ahí Miren qué hermosos colores Son como tipo neón Y hasta donde yo lo he sacheado Es muy, muy, muy pigmentado Entonces, tú ves esos colores y dices ¡Wow! ¡Por Dios! Son muy neón Pero vamos a hacer un look con estos Y vamos a ver qué tal nos queda, ¿ok? Bueno, entonces vamos a empezar colocando un corrector como base Para que los colores salgan bonitos Disculparán mi carita, ya saben Que bueno, los que me siguen hace mucho tiempo saben que yo sufro de acné Así que, pues, para eso Le estoy utilizando este de Colourpop Que es el Golden Forty Que bueno, ahorita ya cambiaron la numeración Porque si yo lo compré hace mucho cuando recién salieron Entonces, por eso se llama Golden Forty Voy a estar tomando esta pigmentación amarilla que vemos aquí Entonces, vamos a tomar el Lit Voy a tomar esta Fluffy Brush Y vamos a esparcirla por todo Yo voy a estar viéndome con el espejo acá porque Ups, tengo mucho La pigmentación amarilla siempre, casi siempre termina perdiéndose Así que Ahí se ve el amarillito Y ahora vamos a tomar Dream Cycle Que es esta sombrita naranja de aquí No sé si se verá ahí bien, pero casi se ve naranja, naranja, naranja Ups, es bien nuevo Está bien polvosa No sé si lo verá ahí, se verá en la cámara Pero está bien polvosa Y como que no me está gustando mucho, la verdad Ahora voy a tomar una brochita como esta Y voy a tomar Pop Rock No sé, siento que La verdad siento que le falta intensidad al color Cuando tú haces el swatch Se ve muy bonito Pero ya puesto es como que No sé amigos No me gustó muy bien Se ve muy polvosa Y voy a seguir utilizando esta sombra Porque no tengo otra más Y me encanta este precioso color Creo que podemos colocar un poquito de amarillo aquí Está bien bonito Está bien bonito Voy a tomar este blue que dice acá Y voy a colocarlo un poco en los bordes Las macaradas definitivamente están bien bonitas Este es como brillante Amigos, me he metido en el ojo Y ya Y ahora tenemos que arreglarlo Delinearlo Y poner unas pestañitas Y vamos a ver que queda hermoso, precioso Ahora vamos a utilizar un poco de glitter Que viene en la misma paleta Voy a utilizar un poco de goma de pestañas Y la voy a colocar en mi párpado móvil Esto realmente deberemos haberlo hecho Antes del delineado Pero pues yo como siempre, ¿no? Patas arriba, haciendo todo al revés Entonces le puse ahí un poquito de gomita En el lado donde yo quiero que se vea bien Que se quede bien pegadito el glitter Porque si ustedes colocan esa sombrita así sola No se les va a pegar bien Se va a caer Entonces tienen que ponerle algún pegamento abajo, ¿ok? Y bueno, no me había dado cuenta Que el micrófono había dejado de funcionar Así que pues aquí estamos con el voice off Y así es como queda el look Se colocan unas pestañas bonitas, grandecitas Pero si notan es como que casi no tengo pestañas abajo Mis pestañas son bien finitas Entonces me voy a colocar este skinny mascara De Wet n Wild Que es un dupe de un rímel de It Cosmetics Que es muchísimo más costoso Que se llama Tickline Entonces vamos a utilizarlo Miren como es así de finito Y como ven Deja unas pestañas bellas, bellas Las recoge muy bien Además de eso me puse un labial Que se llama Frink & Frank de Colourpop Y pues eso sería todo chiquitos Se ve súper bonito este look Vamos a utilizar un poquito de iluminador Porque pues hay que poner salguito No que brille la carita Aunque a mí ya me brilla natural Este se llama Mike B Es de Colourpop Y vamos a ver qué tal Como siempre a mí Los iluminadores me gustan Que sean como más naturalones No que sean tipo foco Porque ya mi rostro de por sí brilla Por mi piel grasa Pero este es uno bonito Que me gusta Sencillito Tranquilito Y así Y bueno chicas Espero que disfruten muchísimo Este look Así es como queda Si estoy con el cabello corto Me lo corté Ya no sé No sé Para agarrar o carran Que dije Bueno ahí me voy a guardar el pelo Y me lo corté Y creo que se ve genial Estas pestañitas Hacen tus ojos como más O sea Cambian radicalmente mis ojos Mis ojos son más redondos Y estas van a ser Un poquito más alargados Igual si lo ayudo Con el delineador Estas van a ser como así Aunque Si no se las colocan También a veces Puede parecer como Que estoy un poco dormida ¿Verdad? Pero Creo que se ve muy bonito Como un look para de noche Si quieres salir en el día Pues también Sal en el día Puede ser problema El éxito es que Te arregles Y si quieres Arreglar Y verte linda Pues a la hora que sean Los colores que tú quieras Y eso es todo chicos Espero que les haya gustado Este pequeño tutorial Espero editarlo En que sea pequeñito Porque yo me demoro un montón Y eso es todo ¡Chao!